Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y esta información ya se la adelantaba. Con una inversión de 73 millones de pesos, iniciará la modernización de la estación Revolución de la línea 2 del Metro, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, tras 44 años de que fue inaugurada. Juan Ortega Cuevas, director general de Estela Transporte Colectivo Metro, presentó el proyecto para la modernización de la estación Revolución de la línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, la cual presta servicio diariamente a 2 millones 900 mil personas, por una antigüedad de 44 años. El funcionario capitalino informó que debido a esta remodelación, a partir de este lunes 5 de mayo, la estación Revolución permanecerá cerrada en dirección Cuatro Caminos durante cuatro meses, para que en el mes de septiembre la estación reanude el servicio a los usuarios. En esta estación Revolución, ya con lo que he platicado, va a impactarse ya entre los fondos que están dedicados al ajuste de la tarifa, es un primer ensayo, es un prototipo, vamos a utilizarlo también para levantar estudios de opinión, también para que la gente pueda vertir sus propuestas, que es un asunto que se va a desarrollar a lo largo de esta obra. Horta de Acuadas destacó que las líneas que requieren de mayor mantenimiento y remodelación, son las más antiguas, la línea 1, 2 y 3. Detalló que los fondos para que se puedan realizar estas modificaciones, saldrán del FEDICOMISO, que administrarán los recursos del ajuste a la tarifa, la cual se modificó en diciembre de 2013, de 3 a 5 pesos. Adelantó que el Ministerio de Transporte Colectivo Metro, trabaja también en remodelación de la línea 1. Ya hemos venido avisando a los usuarios, como ustedes lo habrán visto, se les ha venido ya avisando a los usuarios de la interrupción del servicio, están pegadas ya las mantas, hay un aviso en los trenes de la línea 2, relativo a que va a suspenderse el costado norte por cuatro meses, esperemos hacerlo en menos. El director del Metro detalló que dentro de esta remodelación se tiene contemplado la reorganización del comercio formal que ya existe. La empresa responsable del proyecto será Innovaciones Técnicas en Cimentación S.A.D.C.B., la cual obtuvo la asignación del contrato mediante una licitación y la inversión para esta remodelación será de 73 millones 850 mil 811 pesos. Se ha informado Luis Pérez Cautas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.